La sospecha que te da pensar Ningún motivo a la reflexión Ni no proceder a ser lo de rollo Ya que no hay nada que re-indiminar Nos despertabas morriendo a la vez Corrían los días del bello ser Sin equipaje y en la eternidad A mí, Perrinelea Aprender los puentes Llamar a tomar Cantando mensajes de nudos a piedras Pongan en heridas Sin cauterizar El dedo en la llaga De la cama se pude pesta Y por lo muerto sin mediar palabras Lento y no se encierne a la vida final Volver a esperar No se encierne a la noche del abismo La solución fina que nunca llega Cuando te duele hasta respirar Lo más fácil dejarse llevar Aprender los puentes Llamar a tomar Llamar a tomar Llamar a tomar Cantando mensajes de nudos a piedras Pongan en heridas Sin cauterizar El dedo en la llaga El dedo en la llaga Los puentes llaman tu atención lanzando mensajes causando furor La minería que nadie cerró La minería que nadie cerró La minería que nadie cerró